Si yo pudiera olvidar Dulce amada mía Aquel idilio feliz Pero tan fugaz Si yo lograra apartar De mí tu recuerdo Tal vez volviera mi alma Un poco de paz Estás en las cosas tristes Y en todo lo bello Te siento en la brisa suave Que canta al pasar Mi amor Te veo en un cielo azul De nubes y estrellas Te guardo en la soledad De mi corazón Amor Amor Si en todo tú estás Jamás Te podré olvidar Te podré olvidar Estás en las cosas tristes Y en todo lo bello Te siento en la brisa suave Que canta al pasar Que canta al pasar Mi amor Amor Si en todo tú estás Jamás Jamás Te podré olvidar Será Será Por ti Nada más Amor Toda mi ansiedad Toda mi ansiedad Será Toda mi ansiedad Amor Toda mi ansiedad 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 ¡Gracias!